El Espíritu Santo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Así mis manos levantaré Así a mi Dios y su gloria tocaré Cántelo con nosotros Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Dígame al Señor Su gloria sobre mí Sanando mis heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Aleluya Aleluya Y adoramos mi Dios Aleluya 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 Analuya Montaż ¡Gracias!